A recordar que la vida es una prueba y es la otra metáfora, es una tarea que Dios nos da aquí en la tierra y es un tiempo cortito para que nosotros hagamos, seamos embajadores. A recordar eso, yo te aseguro que tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque tú vas a tomar nuevas decisiones a partir de hoy. Punto dos dice, no busques comodidad completa en esta vida, papá. No busques comodidad completa en esta vida, mamá. Pues aquí no es tu hogar. ¿Tienes aquí ya carro que ya terminó de pagar? Alberto y yo, si habíamos algunos que ya lo terminamos de pagar, ¿verdad? Bien, ok. ¿Y por qué decimos mi carro? ¿Y si morimos, a quién le quedó el carro? Es un préstamo. ¿Le quedó a Daniela? Pero miren, tenemos una mala costumbre, decimos, mi, yo digo, con ustedes, les presento aquí con la canción del día, mi esposa, Victoria, pero hasta mi esposa es un préstamo que Dios me ha dado. ¿Y si me muero? Ya no es mi esposa. Señor, por favor, no me quiero morir todavía, por favor. ¿Qué pasa con todo lo que tú tienes? Nosotros pensamos que somos eternos aquí en la tierra. No, todo es un préstamo. Entonces, les repito otra vez, es una herramienta para que cumplamos nuestra misión de embajadores aquí en la tierra. Así es. Primera Corintios 731. Manuelito, dale, Manuelito. Los que usan cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Déjalo ahí, por favor. Miren, hermanos, ¿verdad que yo estoy hablando de la palabra de Dios? ¿O no? ¿Y quién pensó que yo estaba hablando de algo que inventé? Espera, con la voz de Lalo. Lalo. Hoy no vino. ¿Comieron todos? Ah, pues sí vino. Digámoslo junto mejor. A la de tres. Una, dos, tres. Los que usan las cosas del mundo no deberán apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Amén. ¿Sí? Es que así es. Todo va a desaparecer. Aún nuestros deseos. Todos los deseos y los placeres que nosotros tenemos como hombres y mujeres. ¿No es cierto que rápido queremos más otra vez? ¿Nos comemos una rica pupusa? ¿Ya como? ¿Yo como tres minutos? Sí, ¿ya sabes qué? ¿Verdad? ¿Hoy sí? ¿Va? ¿Hoy sí? Ok. ¿Hoy sí? Porque no sabías. ¿Hoy sí? No, no, yo sí. Yo vine con un salvador. Ah, sí. Con un salvador ya veniste. ¿Y qué te parecen las pupusas? Son ricas, ¿va? Después, como a las, a la hora, ya quiere otra. Y después otra. O sea, que nos, el ser humano nunca se satisface. Porque es el mundo con este cuerpo. Nunca nos vamos a satisfacer completamente. Nunca. De hecho, el enemigo en nosotros son los ojos. Dice, porque los ojos nunca se sacian de ver, dice la Biblia. Los oídos, los sentidos. Dice, el mundo te está trayendo porque te quiere separar de una relación con Dios, dice la Biblia. Mire, bien claro, porque se trata de este mundo y este mundo pasa y los deseos que tenemos pasan, pero el que permanece en una relación con Jesucristo permanecerá para siempre, dice la palabra. Amén. ¿Sí? ¿De dónde se trata? Entonces, mire, Jesucristo dijo en Juan 16, 33, en este mundo van a haber dificultades. Yo les prometo que no les voy a quitar las dificultades, pero sí les prometo que voy a estar con ustedes cuando tengan ese conflicto, ese problema, esa enfermedad, yo voy a estar ahí para sanarles. Dice en Juan 16, 33, porque yo vencí al mundo, dice Jesucristo. 16, 33 de Juan. Por eso Dios, a veces hermanos, ojo a lo que voy a decir, porque Alberto en el grupo de hombres estaba hablando sobre la oración, en el grupo de hombres, yo llegué al grupo de hombres esta vez, estuvieron ricas las arepitas que llevaron, bien sabrosas. Si estuvieron ricas Alberto, si las probaste, las arepas, el martes, las probaste, buena va. Entonces, miren, ¿de qué estaba hablando? ¿Ah, a lo mejor quién? ¿Quién está la jugada acá? De la oración, ¿verdad? Dije yo acá que por eso es que a veces no nos contesta a Dios las oraciones, porque nosotros no estamos orando de acuerdo al propósito de estar aquí en esta tierra. Señor, Padre y Señor, proveeme, por favor, un Lamborghini, Señor, proveeme más dinero, Señor, yo quiero más aquí, yo quiero más allá, yo quiero más. Así oramos nosotros y Dios dice, hey hombre, si ahí no es tu casa, aquí es tu casa. Estamos pidiendo para esta casa, como que nos queremos acomodar, yo quiero estar lo más cómodo aquí en la casa, aquí en la tierra, aquí en el planeta tierra, dice uno, pero no es nuestra casa. Así como la tierra no es casa de los peces, así no es nuestra casa aquí. Así como la tierra no es la casa del águila, eso que la la casa del águila es el aire, volar, alto, las cuevas aquí, allá, así nosotros tampoco es nuestra casa aquí en la tierra. Así que no nos acomodemos acá, no perdamos mucho tiempo en, ya juntaste la cuota, papá, ya es tú, ya tienes para pagar la renta y tienes un ahorrito ahí, está bien, tenemos que ser bien precavidos, hagámoslo, claro, pero de repente va a salir tentación, no va a ser más, 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 y la relación con Jesús. ¿Y a quién le va a quedar todo lo que acumulaste? Le dijo Jesús a una persona en una historia ahí. ¿A quién le va a quedar? Yo estoy diciendo que no, sí hermanos, yo quiero que usted triunfe en sus finanzas que tenga usted y sus negocios y todo, pero cuidado, tienes que descubrir que es lo más importante y si lo estás descuidando hoy mismo, arreglarlo se ha dicho ya, ahorita mismo. Estos valores que hemos hablado van a cambiar nuestra agenda y yo pido al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que haga eso en nuestra vida de todos los que estamos entendiendo este mensaje. La vida abundante no tiene nada que ver con la abundancia material, no tiene nada que ver con eso. Si la vida es difícil, dice, valdrá la pena vivir con Cristo porque tengo muchos problemas es que lo que pasa que no has llegado a casa todavía. Aquí no es tu casa por eso está pasando esas dificultades. No te enfoques en las coronas de esta tierra, enfócate en las coronas que te están esperando allá arriba. Sí, allá están las verdaderas. Pablo fue fiel, amén, pero estuvo en prisión. Juan el Bautista fue fiel, amén, pero le cortaron la cabeza. Millones de personas fieles han sufrido muertes, un montón de mártires que no disfrutaron aquí en la tierra, nada. Para Dios, todos estos héroes de la fe, esos que sirvieron fielmente, les esperan un premio allá arriba y ellos tranquilitos entendieron porque estaban en relación. Y yo, antes de estos dos versículos y terminamos, yo te quiero decir algo, de eso se trata la relación. Yo te estoy dando el secreto más grande para tu felicidad, porque si tú tienes relación con Dios, no vas a tener problemas para esperar lo que Dios va a hacer en tu vida y si Dios no viene, pues no vino, me morí, me fui para allá con Él, ausente del cuerpo, presentes a Dios, dice la palabra. Y si Él viene, pues tengo que estar listo para que me pueda arrebatar y aparecer con Él en el aire como dice la palabra. Pero mire, mire lo que pasó con todos estos personajes, Hebreos 11.13, vamos cerrando. Todas estas personas murieron, ¿quiénes? Abraham, Isaac, José, Daniel, Jeremías, Isaías, Oseas, Joel, Amos, Audías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacus, Ofonía, Geo, Zacarías, Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, todos murieron. Todas estas personas murieron, aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos, dice, y lo aceptaron con gusto, coincidieron en que eran extranjeros y nómadas, nómadas, quiere decir que no son de esta tierra, aquí, en este mundo. Por eso, el punto último, mensaje, directo de Dios a ti, prioriza a Dios cumpliendo su propósito, el de Él en tu vida, claro, confiado que al final irás a una patria celestial a recibir a recibir tu recompensa. Prioriza a Dios cumpliendo su propósito, confiando que al final irás a una patria celestial a recibir tu recompensa. Y ponte de pie, cerramos. Sí, 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 ok, hablando de todos estos personajes que murieron y todo y vieron de lejos que venía, exactamente, cuando ellos, ellos tuvieron una relación con Dios, por eso que vieron lo que venía. Mire, es que un ateo me dijo a mí, pastor, es que es bien loco ser cristiano, ¿por qué le digo yo? Porque cómo es que tú crees algo que tú no estás viendo pero estás confiando que así es y que viene es lo que le dije a este ateo, le dije, porque el punto aquí es en quién tú estás confiando, no es cualquier cosa ni cualquier persona, es en Jesús de Nazaret en que estás confiando, esa es la diferencia y se vio como que Dios lo tocó, lo sacudió y dice Hebreos 11, 16 sin embargo estas personas que acabamos de hablar que vieron de lejos y lo aceptaron con gusto que les conté que leímos ahí que coincidieron que eran extranjeros y nómadas aquí como nosotros porque tenían una relación con Dios a través de las prácticas espirituales que las convirtieron en hábitos dice sin embargo ellos buscaban un lugar mejor una patria celestial por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos pues les ha preparado una ciudad es lo que he hecho contigo también cierra tus ojos padre gracias yo sé que tu mensaje viene a tiempo padre yo siempre tú tienes un plan yo sé que algo tú has hecho hoy porque todo no es coincidencia algo tú estás haciendo en el corazón de mis hermanos y de mis hermanas y yo te quiero pedir algo específico señor te quiero pedir que el enemigo no se robe la semilla porque siempre en una prédica el enemigo entra y comienza a robarse la semilla del corazón de algunas personas y hoy yo por eso pido en el nombre de Jesús que no se robe la semilla el enemigo de lo que acabamos de predicar que no regrese vacía que dé fruto y que aquí mismo en esta prédica estén naciendo nuevos ministros y ministras de tu embajadores aquí en la tierra para honra y gloria de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y ahora si tú consideras que no has estado en relación con Dios sino en una religión o cualquier otra cosa que no ha sido en relación no has tenido hábitos si quieres lo haces audible o en tu corazón como tú quieras dile Jesús esta noche decido gracias a ti iniciar una relación real contigo ayúdame dame fuerzas para esas prácticas espirituales se conviertan en hábitos esta noche te recibo Jesús como mi salvador y como mi Señor personal en tu nombre Jesucristo amén amén gloria a Dios eso es todo por hoy hermanos gracias gracias gracias